Un grupo de trabajadores de diferentes ámbitos que hemos conformado un espacio denominado Trabajadores en Lucha. Queremos expresar nuestra solidaridad a la página Aporrea en virtud de este atropello que viene manteniendo un gobierno que se dice que es víctima de un bloqueo pero que aplica el mismo esquema del bloqueo para limitar la crítica y para limitar a los adversarios que con toda razón señalan un conjunto de políticas erráticas y de responsabilidades en actos bochornosos de corrupción y toda una política que viene hambreando al pueblo y a los trabajadores. El bloqueo de Aporrea constituye otro lunar más en la cara, en el rostro de un gobierno que cada vez más configura una actitud proto-fascista una actitud que no tiene nada que ver con las premisas que alguna vez levantó de supuesto socialismo, de supuesta revolución que reivindicaba lo popular. Hoy vemos como en el día justamente del periodista de la comunicación social una página que además es una página donde sectores del propio gobierno también escriben así como sectores populares y sectores del movimiento estudiantil, del movimiento de los trabajadores, del movimiento campesino se ven reflejados en las crónicas y en las denuncias que se vienen haciendo a través de esta página. Lo que vemos con este tipo de actitudes es que estamos ante un gobierno que más allá de todo lo que viene diciendo en términos de que es víctima de golpes de Estado, de levantamiento, es que es un gobierno que no quiere que se conozca lo que está pasando en este país, que los pueblos del mundo a través de páginas como Aporrea y como otras páginas como laclase.info o como Izquierda Diario y otras tantas que han venido reflejando esta dolorosa realidad que hoy vivimos los venezolanos resulta que hoy reciben el embate del gobierno bajo política de esta naturaleza de bloquear, de impedir que se conozcan los miles de venezolanos, miles de habitantes del planeta lo que está sucediendo en nuestro país, en Venezuela. Por eso los trabajadores que hoy estamos en este espacio denominado trabajadores en lucha y también los trabajadores de la salud, del sector salud que hoy también somos víctimas de los embates de una política salarial que hemos denominado un perfecto desmadre salarial como lo han sufrido todos los venezolanos y que se expresan en políticas como el memorándum 2792 o la reconversión monetaria que volvió papelillo nuestros ingresos, no podemos menos que solidarizarnos con la página Aporrea y con la justa lucha que tienen sus editores y que tenemos todo el movimiento popular para que se siga reflejando la realidad crítica, la realidad trágica que hoy estamos viviendo. De tal manera que exhortamos a otros compañeros a que hagan uso del derecho de palabra y en este escenario, es un escenario improvisado, teniendo como testigos a trabajadores incluso a trabajadores de la seguridad que hoy han estado acá en términos de prácticamente impedir que nosotros tengamos acceso al lobby, por decirlo de alguna forma, de la Cante B que esta lucha también es la lucha de ellos, que entiendan que esta lucha es la lucha de los trabajadores de la Cante B, así como de todos los trabajadores y del pueblo venezolano en demanda de que su voz sea escuchada por todos los pueblos del mundo y por el pueblo venezolano. Entonces exhortamos a otros compañeros de diferentes corrientes que estamos acá a que hagan uso de la palabra y que también expresen su solidaridad con Aporrea y que esta demanda de desbloquear esta importante página la hagan a través de los medios que hoy están cubriendo esta actividad. Muchas gracias. Gracias.